Mi nombre es Jesús Eismeni, yo represento a Box Alcat, voy a realizar el Box 15.1 de la categoría escaler, tengo una balada de 20 kilos, con dos discos de 10 kilos y su perspectiva avanche, y una cuerda para hacer dos lumbres. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 6, 1, 2, 1, 2. 3, 1, 4, estabiliza. 5, 6, muy bien. Respira, vamos a trabajar. Respira. Vamos. Olvídate que terminas, ahora el día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos. 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 vamos 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 4 4 5 6 7 8 muy bien y controla Shaquille salta un poquito más atrás porfa 1 2 2 2 2 3 2 4 4 5 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 12 14 20 20 21 21 muy bien y y y y 6, 7, 8, vamos, 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 aquí, escúchame, mira, hey, tienes que extender porque te la voy a contar todos los reyes, ya, 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 dale, que va bien, seguí, mira, estás relajado la cara, 10 minutos vaale, mentalidad, papá, mentalidad, Isakir, mentalidad, vamos, no jodas, que pasa, 8, mentalidad, vamos, mentalidad, Isakir, historia bueno, 8, 9, muy bien, 10, 2 más, eso, 11, muy bien, 12, eso, 3 minutos, ¡síguelo!, Vamos, vamos, vamos. Mentalidad dura, viejo. Después te vas a estar repitiendo. Después te vas a estar repitiendo. Vamos, yo, vamos. Esto es lo tuyo. Vamos. Vamos. Tranquilo, tranquilo. Si de consistencia, concéntrate. Aquí, tres minutos exactos. Vamos a llegar a las quince siquiera. A las quince, a las quince, a las quince. Dos, tres, cuatro, tres, tres, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, ocho, quince. Vamos. Vamos. Tranquilo, no me va a pasar. Ah, no pierdo tanto tiempo. Vamos. Quince, quince, quince. Dale, quince. Dale. Vamos, vamos, Jaquil. No, 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 no. Quedan dos minutos treinta. Después te vas a estar repitiendo, viejo. Vamos, Jaquil. Jaquil. Vamos, vamos. Vamos, Jaquil. Vamos, Jaquil. Jaquil, vamos. Quince, veintiséis, siete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintitrés, veintitrés. ¡Vale! Vale, Jaquil. Te terminé la de quince, Jaquil. Veintitrés, veintitrés, veintitrés. veinticuatro, veinticuatro, Saquil, vamos, Saquil dale, veinticuatro, cien más, mía, dos minutos, Saquil veinticuatro, Saquil, Saquil, vamos vamos vamos, carajo, vamos, vamos veinticuatro, dale, dale cinco, seis, siete, 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 ocho, nueve, treinta Saca, se da aquí, se quede una vez, suma, suma cinco, tres, suma, va sumando vamos, arriba, Saquil, queda un minuto para él, Javier aquí un minuto para él, vamos 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 dos tres cuatro, síguelo, 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 síguelo cinco más, síguelo, 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 síguelo vamos aquí 45 segundos, mueve ahora te queda chance viejo vamos papá, vamos 6 más, 6 más 6 más, Shaquille 6 más, no regales nada Shaquille dale, dale vamos que tú puedes vamos que tú puedes 2, sí, nos saca la cabeza 3, faltan 3 4, 5 5 5 5 6 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2